Hola, ¿cómo están? Espero que bien, espero que se escuche mi voz esta vez, después del bochornoso espectáculo este de grabar sin voz, bueno, en este capítulo nuevo del Bunker, donde voy a juntar ahora Creepers para hacer lo que quiero hacer. Bueno, estuve haciendo un par de cosas ya, por ejemplo, esta espada es la suma de dos espadas que yo había comprado a un mismo aldeano que la vendía, que era un herrero de armas, y bueno, la junté para hacerme una espada y me quedó filete, primero porque tiene, bueno, tiene empuje 2, se nota, los mandé a la cresta, y rompele a 3, me dura un poco más, yo le puse el filo por un libro, ahora le voy a poner filo arrasador, básicamente para pegar un poco más, así que nada, había probado ya una noche, pero ahora lo voy a probar de nuevo, porque necesito harto, necesito harta TNT, para poder dinamitar bien ahí donde estoy en el nether, y poder sacar esta famosa netherita, que eso es lo que pretendo. Entonces, bueno, básicamente este va a ser un video donde espero que se escuche mi voz, y también donde quiero matar mobs, básicamente, la otra noche ya voy a tener que dormir, porque si no van a aparecer esos monos voladores, y de repente es una paja pelear con ellos, que están todo el rato molestando. No es difícil pegarle, si te acostumbrás, igual, encontré que el mejor lugar para pegarle a estos maracos son en esta ahí, oh, este lugar, espérenme un poco, controle, va, 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 bueno, que este lugar era bueno para agarrarse, Mirá como lo empujó, uuuh, como se empuja, bueno, acá no, pero la idea es que suba acá arriba del cerro, y como tienen empuje, los tiros de arriba hacia abajo, entonces salen a la mierda, y se hacen daño de repente con la caída, entonces es mucho más eficiente pegarle así, porque está ahora ahí es pegarle espadazo. Aquí viene este, por ejemplo. ¿En qué se nota el Fiel Arrasador? Eso es lo que nunca me he dado cuenta. Me acuerdo que una vez salía como fuego, pero me pregunto si eso es porque tú tenés Fiel Arrasador, uno, dos, tres, algo así debe ser. Bueno, ya empecé con 32 de... bueno, tenía... yo empecé con cero, ahora voy a tener un poco más de... Vamos a ver cuántos juntos. Vamos a ver, vamos a ver. Yo podría ser un capítulo cortito, nomás como va a haber una noche peleando. Ahí hay zombies... mira, ningún creeper que me haga bajar. Porque eso es lo que quiero, pues. Tengo cinco... si junto tres más, tengo 35, con eso puede ser siete... Siete TNTs... Siete. Yo creo que la gracia sería poner como... Una cada... una por una así... Onda... Pa' petar harto, así. Esa es la idea. Me tengo que mover de aquí para que salgan detrás de mí. O cerca. Que no empiezan a salir si estoy acá. Son lo único malo. Pero quiero que desaparezcan eso y... Ya. Y desaparecieron. Ahí apareció uno. Entonces... Bueno, me mejoré esta arma con la simple razón de hacer esto un poco más fácil. Nada más y nada menos. Lo bueno es que no necesito... ¿Cómo los empuja? Y eso... Incluso que existe el empuje 3, ¿eh? Se lo mandan mal a la mierda todavía. Pero aquí está, güey. ¿Quién es el filo arrasador? Que será más daño... Claro, cuando... Eso sí. Eso sí sabía. Vea, hay uno allá arriba. A ver si lo puedo matar desde acá. ¡Oh! ¡Qué buena puntería! ¡Oh, lo maté! Ok, yo justo ahí. Mira, tengo 35. Perfecto. Tengo que hacerme 7 dinamitas. Ya. Si puedo hacer este un capítulo corto. Mira, aquí tenemos uno a la cresta. O sea, que pego con la caída, ¿cierto? Vale, pego un crítico. Vale. Bueno. Buena esa porque... Está lleno de cachureos. De cachureos. De mon. De mobs ahí. Y sí puedo estar toda la noche. Sí. Esto es como básicamente hacer capítulo. Agarró las flechas. Bueno. Bueno. Creo que el primer agarrador es ese. Creo que el primer agarrador es ese. Es justamente ese. Justamente ese. Ese que te... Como que les pegáis a todos un golpe y ¡pah! Sale nada. Como que cuando cargáis la espada. Ese. Carne zombie me sirve para tradearla. Más que otra cosa. Subamos a ver qué pasa. Subamos a ver qué pasa. Oh. Aquí hay una grava. Si no estaba ayer. O sea, antes. Eso fue el Enderman. ¿Cómo lo mandé a la mierda? Bueno. Yo me acuerdo que cuando jugaba en el server de Cargat. Puta. Las espadas tenían un empuje que te mandaban a la rechucha. Así ya. Eso sí que era potente. Bueno. Pero es que eran espadas trucadas. Son cosas que imposibles. Podéis conseguir así en Survival. Jugando así normal. 35. Y hay otro. De las araña. Araña. No me dio nada. No me dio nada. Qué paja. A veces matáis y no tenéis ni una mierda. No, ya hay otro. No tengo flechas. No tengo flechas. A ver. Un bicho menos. Un bicho menos que preocuparme. Qué oye. Qué oye. Choro pendejos gu MORA, oh. Ven para acá, por. La llora la caga la chica Llora, ¿qué te creí? Ah, me dieron uno Por afuera me dieron uno Por fin me dieron una puta mierda Bueno, yo no me puedo quejar Si igual he juntado todo este rato No, podría decir que no Ya no va a salir más porque ya se hizo de día Veamos si por ahí anda alguno pululando ahí Es como ya escondido Pan se come como loco, ¿no? ¿Aquí hay uno? Oh, se puso a petar Bueno, me dio dos más Bueno Bien, 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 bien Voy a subir, voy a echar una mirada Que a veces siempre quedan después De que si ese día Esqueleto No, 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 no No, 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 no Ya Me meten andando más pa' acá A veces Después cuando estén todos medio dañados Y puede que los junte Y de dos saco uno Y algo por el estilo Ya Vamos a una segunda noche En la misma Para que funcione esto Todavía pensaban poner luces Pero es que No es la idea Se va como el contra natura O sea, sea como el natural aquí La luz natural es la idea Pero bueno Ya Todas las zombies Zombies Puros zombies No hay ningún creeper Na, 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 na Una araña Arañota Aparte que desde aquí arriba Se puede ver bien Se ve Eh Ah, y caché que no tenía nada de niveles Fíjate que ya estoy de nuevo a nivel 13 Cambien farme niveles Con esto sirve caleta Bueno Los primeros niveles siempre es fácil Después ya Se complica un poco la cosa Perdón Bueno Los zombies me ven al tiro Obvio Araña Puta No veo ninguna Oh Creeper No se ve ninguno No Puro zombie We Zombie Esqueleto Es típico esto Cuando quieres matar esqueletos Lo que menos ves son esqueletos Cuando quieres matar zombie Lo que menos ves son zombies Casi me lo lenderman a todo esto Pero increíble la cuestión Increíble Ya Y yo no se como chucha me ve Si estoy tan lejos Por eso hago esto Ah ya Presiono Pero lo voy a meter con Lo voy a meter con dos flechas Y un disparo Bueno Me dio algo Ah Y ese genosvora Quedo en reflejo Hola No se escapen Uy Yo pensé que Reventar No estoy muerto Me sorprende Que los que más Revienten Son los que más Los que menos vista Tienen Viste Entonces con esto Me lo alejo Un poco ¿Entendí? Entonces no tengo este problema Lol 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 Lo pego una ¿Entendí? Con esta espada así Con el empuje Ojo Que me molestan Cuando estoy comiendo Oh dios mío Oh dios mío No he visto ningún creeper No he visto ningún creeper más Le doy 44 igual He harto Oh Ah me acerqué mucho Toda la experiencia Recogía Bueno En serio Junte niveles desde casi cero Yo creo Cero Porque después Cierto que hice lo del Claro Desde cero Todos estos niveles Le ganan Estas dos noches Entre comillas Dos noches ¿Cuántas flechas tengo? Dos Parecen zombies No me quiero zombies Cachate todos los zombies Que hay Voy a dejar un poquito Ah Voy a agarrar este Bueno Y Puros zombies Me han venido A huyar ahora Por lo menos así Le hago un poco de daño Y no me muere Me muere más Venía a joder Ahí hay un creeper Lo que puedo hacer Por el esqueleto Quédate ahí ¿Qué era eso? Oh Lo manda a la cresta Oh Fuiste a subir Le va a dar un premio A ver ¿Vos no te caíste? Y ahora Ahí sí Ahí lo Creo que estos son todos Esos zombies A la mierda A la mierda Qué manera de mandar A la mierda Bueno Literal Ah mira Mira, mira, mira A ti te voy a poder mandar a la mierda Bueno, hace un poquito A la mierda No, no alcanza ni a sobrevivir LOL Ni caché Si me tiraron algo Hay experiencia Porque Obviamente He matado todo esto Y hay otro Ni a toda la experiencia Que había acá Qué bien, tío Oh Oh, oh, oh Cuidado, cuidado LOL Yo no sé cómo va a ser la tina Ay, lo bueno inmortal Cuánto le pegó Oye, están matando Por todos lados Los culios LOL O como que me pegó Un empujón Para pegarlo Y después Le pegué de vuelta Y ahí te moriste Conchetumari Ah, bueno ya Uy, uy, uy Cuarenta y seis Esos son nueve Esos son nueve Entonces he juntado cuatro más Hubiese hecho diez No, igual Es lento este proceso Pero Podría hacerlo Hasta que se me acabe Esta espada Sí, la verdad es que sí Y después Y después Tiene que traerme otra cosa Para comer Porque el pan Se me va a acabar Claro Voy a ver Voy a ver Si por acá Ahí, a ver Y si Voy a quitarme otra cosa Más Porque el pan Se me va a acabar Yo dije ¿Por qué no tenía trigo Para tradiar? Claro Porque lo hice todo pan Pues después me acordé Pero bueno Son cosas que uno hace Y después se acuerda Ahora me sirve Por lo menos Uy, cáchate Hay caleta de caña de azúcar Bueno Y de nuevo Yo creo que voy a dejar Hasta acá este video Espero que les haya gustado Y se escuche mi voz Esta vez Sí Así que nada Cuídense que estén bien Nos vemos Adiós